Hola, hola, quiero compartir con ustedes una noticia sumamente interesante, pero a la vez curiosa. Y es que un sexólogo comentó y subrayó que no te puedes, no te puedes quitar los pelos del trasero. No te lo puedes quitar de ninguna manera, porque te ayuda a proteger la zona de la sudoración, también de algunas enfermedades, como el herpes, y también, por supuesto, declaro que es una zona muy sensible, es una zona muy sensible porque tienes diferentes terminaciones nerviosas, y la tienes en abundancia, tiene muchas terminaciones nerviosas, así que ya tú sabes, si eres hombre, no te quites esos pelos para que te siga protegiendo esa zona tan sensible, y si eres mujer, recomienda a tu esposo que no se lo quite. Así que ya ustedes saben, este fue un tip interesante.